El programa de Micaela, que es un modelo de atención integral para pacientes con cáncer cervicuterino localmente avanzado y avanzado, en el cual se pretende darles un tratamiento individualizado, dependiendo de sus características de las pacientes, así puede ser edad, sea que son geriátricas o muy jóvenes, o algunas otras comorbilidades, pretendemos hacerlo de manera protopolizada e individualizada, integral, con un tratamiento nutricional, un tratamiento psico-oncológico para el apoyo de las pacientes y tratamos de medir el costo económico o cuánto nos va a costar para tratar de hacerlo reproducible en otros estados, además de influir y de incluir a los tratamientos más innovadores que tenemos hasta la fecha en esta enfermedad, en etapas avanzadas, principalmente metastásicas. Todas las pacientes tienen un seguro popular, pero como vimos hace rato, aproximadamente el 56% de las pacientes requiere de un tratamiento individualizado y esa es la razón por la cual esta nace Micaela, o sea, ayuda además. Es importante mencionar que este programa ha sido impulsado por el Instituto Nacional de Cancerología, por el doctor Abelardo Meneses y con ayuda del grupo de Equidad y Género, quien nos ha ayudado muchísimo, especialmente la diputada Lucelia Alpizar, es quien empujó en los últimos tres años para que este programa pudiera ser una realidad hasta el 6 de diciembre del 2017 y empezarlo hasta enero del 2018. Necesitamos ayuda, Micaela necesita ayuda para continuar con lo que ha iniciado, debido a que el tratamiento de las pacientes que tienen cáncer es muy importante, de que sea integral, innovador, individualizado, por un lado. Por otro lado, que nos ayuden en cuanto a que Micaela también pueda influir en la prevención primaria y en la prevención secundaria, en aquellas pacientes, más bien en aquellos jóvenes que no han sido vacunados, sobre todo vamos a empezar con la Ciudad de México y bueno, más adelante veremos de qué manera podemos extenderlo. Hacemos énfasis en que la prevención y la educación, más la difusión, prevención primaria y secundaria son puntos álgidos necesarios para combatir esta enfermedad. Sin olvidar que hoy es el cáncer cervicuterino una de las primeras causas de cáncer en las mujeres en edad reproductiva y una de las primeras causas de muerte, motivo por lo cual no nos debemos de olvidar de las pacientes que hoy ya están enfermas y que requieren un tratamiento del, como lo mencionamos anteriormente, individualizado, innovador, protocolizado, para poder llevar a integral, para poder llevar a cabo un mejor tratamiento y finalizarlo con una eficacia que podría ser mejor para las pacientes en todos los sentidos, incluso en calidad de vida. El llamado para la sociedad en general es que ellos siempre piensen en la prevención, que inculquemos, que eduquemos, que difundamos y no tengamos miedo a un chequeo, sobre todo anual, a la vacunación, porque al contrario, en vez de afectarlos, pues les va a ayudar todavía más. Entonces prevenir, educar y difundir en general. Gracias. Gracias. Gracias.